Y sigo sentado aquí, pasa el tiempo y mi canción Ya no suena como ayer, marchitándome estoy Si sigo pensando así, si detengo el corazón Con lo que ya yo te digo, nada Nada volverá a ser lo que puede Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto no haré Todo el mundo bailando Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto no falle Oh, nada Nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto no falle Que esto no falle Oh, nada Nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Cuánto tiempo más para entender Que esto no falle No, 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 no ¡Aplausos!